¡Felicidades del aniversario de la comunidad de Catojo! ¡Felicidades del aniversario 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 de Catojo! ¡El saludo de presentación! ¡Dónde está la forma, por favor, del público presente! ¡Felicidades del aniversario de Catojo! 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 ¡El guía correspondiente! ¡El guía correspondiente! ¡Felicidades del aniversario de Catojo! 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 ¡Gracias! 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 Uno y otro A ver ¡Firmaciones, que vaya! ¡Señor Alperado, señor Leandro! ¿Por qué está tan serio? ¡Porque no lo baila con ganas! ¡Allá! ¡Recién, recién! La actuación es de Tornillo Si puede señor Leandro, si puede, si puede dice Ahí está, falta valor Sectoro 3, con la Garza Tullamada ¿Quién me dice que es el guía? ¿Qué nombre tiene el guía? Ahí está, señor Ignacio Guanacune y danzando en este sector de Getogo. ¡Fuerza, Ignacio Guanacudi! Ahí está, ahí está, señor Ignacio. Falta valor. ¡Fuerza, Ignacio Guanacudi! ¡Fuerza, Ignacio Guanacudi! ¡Fuerza, Ignacio Guanacudi! Hasta el próximo año, se despiden y los hermanos del sector O3 con la danza cuñabada. Ahí están los hervorados, señor Justino, señor Leandro, marón y esposa, señor Elvira Contrado. ¡Fuerza, Ignacio Guanacudi! Que estuvo acompañando y la banda central 1. Enseguida se va alistando, sector O2 con la danza cuñabada. ¡Fuerza, Ignacio Guanacudi! ¡Fuerza, Ignacio Guanacudi! ¡Fuerza, Ignacio Guanacudi! Al sector en 3 Y a la música central Y a la manera Alguía Y a la sedecina Ah mierda, estoy normal José De ninguna manera Está llegando a nuestra primera salida De nuestra provincia del Coñado de Hilares El señor Alcalde de la provincia del Coñado de Hilares De toda la gente Señor Villanueva, no tiene nada de salas A las autoridades Y a la sociedad